De hecho, en cuanto me deje lo voy a configurar No en la fase de Betos, está muy feo utilizar La fase de Betos para esas cosas Pero Adonai, fase de Betos en Litoral Ayer Existen sufrió muchísimo En este mapa de Litoral Curioso, cuanto menos, estaba un poco comparando con posibilidades Les podía acabar tocando y Litoral Era la que más posibilidades tenían Contra este equipo de Ences, un Ences que también suele jugar Bastante Litoral y con muy buenos resultados De hecho, Ivana, que va a caer de momento ese primer Baneo, más que común por parte del equipo De Ences, yo creo que no sorprenderá a nadie Existen que a lo mejor se quita un capital Que a lo mejor se quita un Jackal, que es un poco lo que puede caer En este mapa de Litoral Existen juega y mucho esta Ivana, por eso se la quieren Quitar y tenemos ban también de capital Por parte de Existen, veremos Si hacen ban de rusos y repiten La dupla capital y mira Sería más que habitual también No es un... oh, pues van a poner de eco Van a dejarle la opción a Emces de jugar con ella No creo Que Emces quiera jugar tampoco con mira Yo creo que se la van a quitar, a no ser que vengan a intentar sorprender un poco Pero ya te digo que Emces tiene muchísimos mapas jugados En este mapa de Litoral Y no suelen jugar con mira nunca A lo mejor Existen se pega un poco el farol de cuidado Que jugamos con mira y tal Oye, pues vamos a tener mira este partido Pues mira abierta Yo no sé hasta qué punto lo puede llegar a tener testeado Existen o no Pero va a estar mira abierta Van a quitar Maestro y Eco Dos acos fuertes Que se van a quedar fuera Y con esto el ataque sobre cocina Cobra mucho sentido Adonai Porque no está Maestro Yo creo Existen veíamos ayer que solamente ganaba una ronda en defensa Y los ataques los tienen de lujo O sea que a lo mejor esta mira Pues no les termina de venir tan mal Si quieren intentar alguna defensa en ático Cuando ven que hay dos o tres defensas seguidas Incluso que no les va del todo bien ¿Quién es el que empieza defendiendo? Empieza defendiendo Emces Empieza atacando Existen Ayer se hicieron un 5-1 Si lo ves mal Claro, cuando lo veas mal Dímelo y te reinicio la cámara en un momento Ahí Avísame y cuando Si estamos en mitad de la ronda Pues igual te digo Espérate un segundo Adonai Y si no pues Voy a colocar los bans en pantalla Un segundo chicos Eh Ha sido Ivana Capitao Eco Y Maestro Vale Deberíais tener ya los bans bien en el overlay Efectivamente están ya bien cortos Teníamos mando techos Van a comenzar defendiendo a Nathico Adonai No hay Valkyrie Si hay Valkyrie Pues vamos a bombar drone Y van a comenzar defendiendo a Nathico De hecho sin una mira Curioso cuanto menos Doble setup de AKOS Que nos enseña de momento Este equipo de NCIS Doble C4 Que también nos están enseñando Veo mucha combinación esta de Alibi Con C4 Para que una vez que se hace ese pre-fire Y que te espotea de Alibi Se pueda tirar directamente al C4 Desde el piso inferior La verdad es que lo he estado viendo Últimamente bastante Y esta doble setup de AKOS Que seguramente se para poner A esas AKOS en pasillo Pasillo de corta E intentar buscar ángulos hacia BIP Y intentar buscar ángulos hacia la ventana de Ático Y eso a lo mejor un poco lo que intentan jugar Existen que debería de irse de este cambio de bando Recordemos en ataque mínimo Mira Zephir Mira Zephir Que agresivo Como está ya esperando Algún joder que venga por aquí Le está androneando Deberían tener información ahí De Zephir acaba de romper un drone Y disparan Wesker que se queda muy tocado Wesker que le vemos en esta zona De piscina Y ha tenido que ser Leon El que le dejaba tocado desde ese pasillo Desde esa ventana de cachimbas Muy rápido Leon Y defensa Como decíamos Completamente abierta Wesker que va a caer Open kill del partido Que se lleva él Eso no era el que hacía La franquicia Desde la zona de palmeras Interesante La primera aquí va a mirar cámaras Vamos a quitarlo Recuerdo a la gente Para quien no se haya enterado Que después de hablar con jugadores de España Me decían Que era mejor Que si no enseñaba cámaras nacionales Tampoco enseñase las de fuera Que no les gustaría que pases En otros streamings Así que He tomado la decisión De no enseñar ninguna No hay Un momento Parece que todo el equipo Se está intentando meter En esa zona de De billar No es como un cuanto menos Intentar defender Tan distendido Tampoco es como un al fin y al cabo Jugar en este punto Esperemos que si no le pille Por sorpresas Pero también Estaba pensando Pues voy a poner la configuración Porque me van a empezar a decir Pon el 16-9 Por favor Los frames Que se caen Imagino que Estará yendo un poco lag Lo veremos ahora después Pero ahora cuando hay un poquito Más de tranquilidad en la ronda Lo quito Que tengo la configuración De cuando juego ranked Ahí está esperando Cop La rotación probablemente De billordo Y fíjate cuánto valora Existence Al tener un hardbreacher No llevan a Ivana Pero han piqueado Zermay Da una silla donay Bueno al final Lo que va a llevar Llevando billordo Es la posición Que más habituado tiene Pocas cosas Que te puedes coger En sustitución A no ser Picarte otro agente Para meter Kills Y intentar pushar Realmente Unos humos A lo mejor intentaba Meter el setup Pero es que tampoco Hay muchas más opciones Y te iba a decir Que qué manera tan agresiva De cubrir Bip Lo están cubriendo Desde billar Con una acog Con dos acog De hecho Y por ahí no puede salir nadie Lo va a hacer a la billordo Pero si lo hace Va a ser muerte Veremos si ese timing Le favorece De hecho van a curar a Cop Y creo que ha avanzado Si no me equivoco Efectivamente Wispy Qué inteligente Wispy El timing le favorece Game sense Aquí no existe la suerte Adonai Se mete ya en esta zona Tienen todo Bip Completamente abierto Wispy Que podría morir aquí Porque todavía tiene por la espalda Cop Veremos si le gana algo de ángulo Curivo que se lleva una más A Curivo que lo tenemos dentro Acaba de llevarse también Ese mozzi 4 para 2 Venteja numérica para existence Podrían cerrar esto aquí Adonai Primera ronda 45 segundos que tienen C4 que ya gastó No era No era que ahora mismo Es un 0 a la izquierda Curivo buenísimo La entrada de cop Podría haber sido resolutiva Se queda solo No era Viene desde esa zona Dele No va a pasar por Bip Va a intentar asomarle Estaba esperando ahí Wispy Se lo voy a encontrar Wispy Ronda para existence Buena resolución final Qué manera También de entrar Por parte de Curivo Por la espalda Llevarse a dos jugadores Ahí Me dice que me subes Un poquito el volumen Cuando puedas De momento Sí que parece que los frames Están bien Están yendo bastante bien En el partido A pesar de que no haya Cambiado la resolución Los frames están bien Sí, de momento eso parece No sé si quieras poner el 169 Si no lo has puesto ya La resolución no es el problema De lo De la Que se pille No, no, no Sí, lo digo porque Se ve un poco raro Quizás ese O sea, el 1610 Sí que lo pongo Pero El punto es Poner el V5 No, no sé si ponerlo De momento van bien los frames Si va mal Pues avísame Estás atento Por si se Por si se laggea ¿Eh? Que llevas 120 Que se ven en el stream Ya, pero que hay veces Que a mí me pone Que van muchísimos frames Pero el streaming Por detrás Se está lagando O sea que No, pero de momento Va bastante bien Si noto cualquier cosa O que la gente lo dice Y si no la gente Pues que está atenta Y nos lo diga Eso sí Obviamente vamos a tardar Tres minutos en verlo Y vosotros vais a tardar Tres minutos en notarlo ¿Hay Valkyrie? ¿No hay Valkyrie? ¿Lo podemos poner? Que buen primer ataque Este propósito de Sistens Una defensa en ático Yo no creo que se estén Acostumbrando a realizar Este ataque sobre ático Ni en práctico Ni en ningún tipo de competición No es algo que se suele haber A pesar de estar mira abierta Que sí que te lo tienes que plantear Que a lo mejor defienden ático Pero es que aún con mira abierta No ha piqueado la mira Para la defensa en ático Que seguramente Era más importante Junto con la de cojín O donde te la puedes pillar Igualmente Sistens Que ha sido capaz de atacarlo La entrada de Kuribo por blancas Ha sido buenísima La entrada de Kuribo por blancas Y que nadie estuviera cubriéndolo Al final Cuando haces una defensa de ático Y juegas con tantas posiciones agresivas Es complicado que tengas todo cubierto Tienes dos jugadores Mirando la misma posición Quizás ese fue el error ¿No a Donai? Tener tanto a Rook Como a ese Doc Mirando la entrada de Bid No estamos haciendo nada más ¡Valkyrie! ¡Lo hemos visto! ¡No hace falta el Valkyrie! ¡Ay! ¡Ya ha muerto Lesion! ¡Ay! ¡Los caldos! Cuidado esto Existen Le puede venir muy bien TK aquí Completamente innecesario Rompiendo ¿Qué? No lo sabemos Pero el que ha muerto Ha sido Zephyr Zephyr un jugador Con muchísima experiencia Zephyr un jugador De los que quizás Más miedo me da A Donai de este equipo Sí, un Zephyr Que ha estado ya jugando A competiciones A bastante nivel Junto con Rafale Sobre todo Que jugaba los dos Bastantes juntos Leon que también Puede dar un poco de miedo Zephyr que asusta Bastante cuanto menos Pero igualmente Estamos en un mapa de litoral Estamos contra un equipo Al que Existen Ya se han enfrentado En cantidad de ocasiones Anteriormente Así que independientemente De quien tengan enfrente Si son capaces De llevar a cabo Estas rondas de ataque Con ventaja Y con la facilidad Con la que han llevado a cabo Esta primera de ellas Existen No va a tener problemas Yo creo que también M.C.S. ha estudiado Por supuesto El partido que se jugó ayer Y que dimos nosotros Que se habrán mirado Ese repetido tuyo Casteándolo Más de una vez Para poder darse cuenta De más o menos Como que es lo que hacía Existen Y que tiene que tener En mente también Todo esto en todo momento De nuevo Vemos estable Doble Akog Por parte del equipo Y posiciones muy parecidas De nuevo cubriendo La entrada de VIP Tenemos a Kopp Con esta Akog Lejana Por ahí que se va a encontrar Con Huka Le acabo de ver La cabeza a Huka Que bueno Eso es todo el pick Aguantando No va a piquear más Las balas que le pasaban Le hacen un pendiente A Huka Y se va a escapar De la zona A punto de estar De llevarse Esa bala en la cabeza Está volviendo a cubrir Kopp Y Lio En la misma posición Con doble Akog De nuevo La misma idea A mi esto no me parece Nada inteligente Porque hemos visto antes Que el daño Que ha hecho Existence No era pegarse de frente Contra estos dos Akog Sino cogiendo la espalda Ay el timing Para Wesker Se encuentra con Rafale Se la pega Al suelo Rafale Mira que ha habido dos momentos En los que parecía Que se iba a acabar muriendo Wesker al final Se lo ha llevado Lo ha escuchado Va a buscar ahora Precisamente A este no era Que hemos visto Como se quedaba tocadísimo No era Leon Era Leon Lo va a buscar de nuevo Pero dos abajo Para MC Hay que recordar Que uno de ellos Lo mataba Un propio jugador francés 40 segundos De momento Existen que tampoco Tiene que perder el tiempo Estas culas Que está moviendo Con la doble Akog Son curiosas Yo creo que es una intención Jugarle agresivos Para sacarle Mira a Villordo Donde está Que agresivo Ha encontrado su buena espalda A Leon Le dejan el suelo Solamente que no era No era Que viene desde la zona de L Intentando matar A Villordo Mientras plantaba Le acaban de encontrar Desde esa zona Del pasillo de L Era si no me equivoco Whisper Que le daba Kuriboro remata 2 a 0 Para Existen Recuerda esto A la primera A la primera parte Del partido de ayer Contra Notorious Legend La verdad es que recuerda Tienen que tener cuidado Cuanto menos De momento tienen estas dos rondas Mínimo deberían ser capaces De sacarse otras dos Recordamos que a pesar De que Existen Se está empezando De la mejor manera Que se puede empezar Los ataques son muy limpios Parece que todo MC Tiene algún que otro problema Con ese Tinkle Que suelen surgir un poco Las dificultades en el equipo Y algún que otro problema Igualmente A pesar de que el comienzo De MC es muy bueno Tiene que tener muchísimo cuidado El comienzo de Existen Es muy bueno Tiene que tener muchísimo cuidado Porque un 3-3 Si ahora mismo El equipo de MC Es capaz de sacar Un par de rondas Con algo de facilidad Poner las cosas complicadísimas Para Existen En esas defensas Y además que vimos Que tenía Existen Ayer muchos problemas A la hora de defender a Donai Le costaba ahí mucho Plantear las defensas Van a ir ahora de nuevo A esta zona de Cachimbas Donde ya lo hacían antes Y repiten la idea Repiten Una y otra vez Esta idea de defender Con dos Ako Desde esa zona de Villar Para tomar todo VIP Pero estamos viendo Que el daño de Existen Lo están haciendo En una zona Que estaba completamente desprotegida Como era Aqua Quizás Se fide al encargado De defender Aqua Y por eso Subo más huecos Pero no No encuentro sentido Me dice la gente todavía Que te suba el volumen más Si estamos O sea En el mezclador A lo mejor sí O sea Lo puedo subir más Pero es que Como luego dicen Que se satura Ahora mismo Nuestras voces Estaban tocando El mismo punto O sea Estaban en el mezclador A la misma altura Pero si no Acércate un poco más El micro Vale Me lo quedo por aquí Pero vamos Que sí Que igualmente De momento Hay gente Que también te dice Que lo escuche bien Me imagino Que bueno En cuanto a frames ¿Se veía bien? De momento Sí que parece Que se está viendo Bastante bien No lo sé Yo no he visto nada Y tampoco he visto Que haya nadie Que se esté quejando Pues si está bien Seguimos con ello Pero ya te digo Que si no le pongo El Vsick Y Y sin ningún tipo De problema Tenemos ya Tres jugadores De Exit en esta zona Ojo a Zephyr Que se puede encontrar De frente Con este Kuribo Ahí estaba esperando El rap El inverso de Kuri Kuri que no quiere problemas Zephyr que Pues Zephyr que tampoco Iba a defender La zona de Aqua Zona de Aqua Que vemos Completamente sola Bueno Zephyr Es el que puede rotar Desde maletas De manera muy rápida Pero el resto nada A lo mejor intentan Hacer un retake De esta zona de Aqua Tampoco tienen C4 Disponibles para intentar Utilizarlo Pero si que estoy viendo Me parece una mira Para intentar defender Este punto de Ketimbas Es una mira No lo que tiene Primero picado No, no, no Lesión Rook Jagger Smoke Y Doc No hay ninguna De las rondas Con mira Juka Que va a dejar a Noera También sin jugar Bueno aquí el de Juka Entrando es de VIP Y matar a Noera Lo que garantiza Es que lo único Que te queda ahí es Kuribo Que se lleva tan bien A Zephyr Que rápido System Entrando al mapa Madre mía Otro injure Que es un 5 para 2 Pero que manera de entrar Que manera de responder Lo tenemos ya Como llegan Y como se las llevan A lo mejor lo que puedo hacer Para que se escuche más Adonai Es bajarle sonido Al juego A ver si así mejor Ahí tenemos Copy Rafale Con senda skills Estos son 3 para 2 Igual a las tornas aquí El equipo De MCs Pero se queda solo Rafale Aguantando como buenamente puede Ahí va a asomar de nuevo Le acaba de plantar El desactivador Este billordo Kuribo se la pega A través de la pared Plunda para existence 3 Hace todo No hay Como empieza el equipo de existence Que velocidad para realizar los ataques Tanto Huka como Kuribo Que velocidad que tienen para entrar en el mapa En todas estas rondas que hemos estado viendo Me estoy quedando completamente sorprendido En el día de ayer Si bien es cierto que Huka siempre muestra Uno de los mejores niveles Que podemos ver en esta Liga Nacional de España Igualmente lo que estamos viendo hoy En cuanto a la seguridad a la hora de entrar Y de realizar las limpiezas A mi me está dejando sorprendido Por parte de Huka Y es que Kuribo Que es uno de los jugadores Que quizás a veces lo vemos Con algo más de dudas Que intenta Que tarda un poco más en entrar Que cubre un poco más Antes de realizar las entradas al mapa En esta ocasión Está siendo todo lo contrario Kuribo está en dos ocasiones Que ha entrado rapidísimo Por esa zona de blancas Y ha conseguido kills Nada más empezar Pues y además Huka Que está siendo el auténtico artífice De estas entradas agresivas Obviamente Hay más trabajo ahí detrás Ahí tenemos trabajo de droneo Claro Hay Valkyrie Hay Valkyrie Vamos a mambar un poquito de dron Pero estamos viendo A un Huka Con dos kills Pero es que Kuribo Lleva cinco 5 kills de Kuribo Bueno Esa primera open kill Y esa segunda kill Que conseguía nada más Entrar por esa zona de blancas De momento El equipo de Mace Se está haciendo un tour Por completo por el mapa A ver qué rondas Son capaces de sacar Supongo que es importante Que lo descubran Para ver si les da tiempo A realizarla en otra ocasión En esta ronda De defensas iniciales Y si son capaces De hacerla Pues a lo mejor Tienen menos problemas A la hora de entrar en De intentar sacar Estas defensas De momento Xistence Que si saca una ronda más Ya se plantearía Que el cambio de bando Van a ir en situación De igualdad De momento Yo creo que El comienzo que está teniendo Xistence Que en otras ocasiones Pierden el segundo O incluso el tercer ataque Está siendo impecable Y recordemos además Que este equipo de MC Es el que mandó ayer Tras un overtime Muy intenso Al equipo de Drift Al loser bracket Estuvieron a punto De tener un duro aquí Entre estos dos equipos Ahí va a abrir Kuriboyal Que claro lo tiene Xistence En ataque dando un auténtico miedo Veremos Si también se ¡Uy! Pero fue a ir de rusos Y cruzaba por ahí Y ahí atravesaba Donai Ahí había dos paredes Destructibles Si no estaba reforzado Eso sí Pero A punto estaba De volver a liar La jugada Que ya está en VIP Y de nuevo Mapa Muy rápido Bajo control de Xistence Tienen un jugador En esa zona de cocina Tienen que tener cuidado De cualquier juego vertical Que puedan realizar Desde esa posición Igualmente el piso superior Creo que está prácticamente limpio Por parte de MC No creo que Xistence Tenga problemas en limpiarlo Yo creo que las dificultades Van a venir Con algún tipo de retake Por las escaleras azules Por esas escaleras traseras De momento este pulso Que ya estamos viendo Que estaba en la zona de cocina Si no me equivoco Intentando conseguir información Y si no es capaz De llevarse ninguna kill Con ese T4 Y Xistence Es capaz de tomar control De ese piso superior Van a tener de momento Media ronda hecho Una posición en la que murió Muchísimas veces ayer Wesker En la posición en la que Está el mismo pulse Le mataban constantemente Ahora Kurivo Podría trackear rápidamente A ese pulse Si le vira con el sensor en la mano Veremos cuánto tiempo tarda Kopp en soltar el T4 Recordemos que ese suelo No es destructible De la parte de arriba de cocina Si lo es El de entrada de servicio Kopp que se mueve En consecuencia Quiere intentar pillar A los jugadores que están aquí Pero obviamente Solo tiene que saber Xistence Tiene que saber que viene por aquí Este Kopp Sigue aguantando Sin demasiada agresión No era que puede rotar por maletas El resto del equipo En stack En el piso inferior No hay nada de acción Fuera de estos dos puntos ¡Eh! Sí, sí, sí Te lo iba a decir Que estamos viendo aquí Es un laser útil Para intentar aguantar Posiciones cercanas De hecho a MCs Los hemos visto ya jugar Con Valkyrie y escopeta En el mapa de café Les hemos visto anteriormente Utilizarla Y también la utilizan mucho Para hacerse un agujero Y tirar un C4 En caso de que Algunos de los jugadores Tenga una posición en la que El C4 no le haga daño Acaban de ver a este dog Lo estaba viendo Huka Le puede encontrar Caer el humo Pero no va a distraer A Huka de su misión Hay C4 No sé por parte de quién ha sido Tenido que ser por parte De este león Pues puede ser adonera Del agujero con la escopeta No lo sé Rafale Que se lleva a Wispy Esta ronda Que pinta mucho peor Para Existence Puede ser la primera victoria En defensa para MCs Sabemos Por lo que le cuesta Atacar a Existence Que lo mejor que le puede ¡Oh! Falló el Pepo Tuvo que gastar dos Aquí Huka Por el tiempo que queda No parece decisivo Están jugando sin Jägger Con lo cual Toda la utilidad que entra Villardo que se dispone a plantar No hay nadie para cortarlo Veremos si Rafale ¿Tiene algún tipo de utilidad? Parece que no Villardo que va a plantar Lo está cobriendo Esta Zofia Lo está cobriendo Juka Va a plantar el Sedax ¡Ojo! Que esto cambia la ronda por completo Le mata a Kop Vemos desde dónde Lo ha tenido que matar Desde esa entrada Saliendo No era agresivo Puede encontrarse con algún jugador Vamos a ver qué hace No era No se encuentra con absolutamente nadie Juka Lo está cobriendo desde afuera No le quedan explosivas Le quedan Esas contus Con las que puede cortar Cualquier tipo de plantada Va a abrirse un huequecito Pueden salir desde cocina De momento nadie se lo plantea Kop Me dio Sedax Que queda afuera Ahora un humo Se la puede llevar Juka en la cabeza No, todavía no Aguantando Wesker que se lleva 1, 2, 3, 4 Salta agresivo El humo de Rafale Que le sirve para hacer la kill Se queda solo Wesker Un cuarto de Sedax Va a salir agresivo Se la va a pegar Joder que estaba defusando No hay tiempo Sí, sí lo hay Sí lo hay Vaya ronda más loca A punto estaba de salirle Bien existence Va a anotar la primera En bares MC Me recuerda a este partido Adonai Infinito a lo que vimos ayer Sí, la verdad Es que un partido Intenso Cuanto menos De momento Este equipo de MC Es capaz de sacarla De bares En caso de que tengan La oportunidad de realizar Más defensas Seguramente también La intenten realizar En este punto de bares Creo que no tienen Sí, la última defensa Que vamos a ver Será también en este punto Yo creo que una sí Asistencia no lo debería De tomar por sorpresa Tanto esa Valkyrie Como con escopeta Que consiguió la open kill Sobre Wispy Igualmente esas open kills Que han conseguido El equipo de MC Sobre alguno de los jugadores Quizás Para de cara a otras rondas En bar Tengan algún tipo De menos de problema Parece que la gente decía Que había lag Sí, sí, sí Ya lo ensucian Ya ha puesto el V-Sync Ya decía yo que me parecía raro Que no hubiera lag Pero vamos, también Calma, chicos Calma Calma, bros Intenta, sí, intenta Lo estamos diciendo Hay tres minutos de delay Y cuando pasa una cosa En mi pantalla ¿Eh? Que más lag llevo yo, digo Ya, ya, ya Es así Que no sé Que la gente, tío Te tiene como Community caster, bros NP, NP No me pasa nada Al final, tío Me hacen destaxalting A la vez Primera ronda defensa Que consigue el equipo Yo creo que este pulse Con el FOB a 90 Eso sí que no Porque se me va a olvidar ¿El FOB a 90? ¿Y a cuánto lo tienes? A 83 Ah, bueno Pues no está mal Es buen FOB Juego a 83, tío De FOB Lo siento No voy a poner No voy a cambiar el FOB La gente, tío Ya digo Con el FOB Me tiltea mazo Porque es como, tío No sé Si tan listo eres Pídete el Community caster O tan buen PC Yo no podría gastar esto De hecho Con el PC Que tengo tormento Es que es así, tío Yo qué sé A ver si yo tendré que comprarme aquí Una 2080 Para que no me venga aquí Manolo 40 A decirme que me va a lag ¿Tío? Partners Venga Eso, eso Ahí A tirar ahí los dólares Cabrones Y yo pongo ahí un iconito ¿No? Y a Donate Claro A Donate también Quiero a su 2080 Claro, claro Yo quiero la 2080 Y casteo los partidos que quieres Aquí además Hay que pagar a Donate En el podcast, tío Que viene aquí a darnos Un conocimiento de free O sea, ¿qué es esto, tío? Venga, ya, ya En serio Ya vamos a seguir Comentando el partido Ya está arreglado Ya está arreglado Para la gente que estaba Por ahí full salty Y de nuevo ¿Cómo volverá a llevar la escopeta? Nah, esta vez no Esta vez no lleva a escopeta Por cierto Con todo el lío del Del aje y demás Que no había dado a cambiar Pero bueno Era cámara cedital Lo siento Si se ha visto alguna cámara No era mi intención Ni en curivo Que acaba con Zephyr Que estaba buscándole De nuevo agresivo Zephyr está jugando Ahí en esa ventana Bien pegado Bueno, y Zephyr No solo está jugando De manera bastante agresiva Sino que no le está saliendo De todo bien Se está llevando Una decepción de momento Punto en cocina El tour completo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Un C4 Permitado por esa ventana ¿Qué está haciendo? Pero eso Esa zona no se rompe No, Adonai Se rompe toda la zona Antes yo pensé Que te referías al pasillo Cocina se rompe Ah, no, esto es cierto Me he rayado Me he rayado por completo No se rompe ese pasillo Me he rayado por completo No entiendo por qué O sea, me he rayado por completo Porque estaba pensando En otra cosa Pero vamos, da igual Estaba más atento al chat Voy a dejar de hacer escaso Ya que creo que va todo bien Me juzgan que se llevo una más Y se quedan solo No era Y Leon ahora ya solamente no era Que no era Lo tiene imposible Adonai de sacar esta ronda No sé qué ha pasado Yo también he tabulado un segundo Y cuando he vuelto Estaban aquí 5-1 Defensa en cocina En la que existence Tampoco tiene ningún problema Parece que solo tiene dificultades En esta de barra Ronda Sin fallo Para el equipo de existence ¿Cómo está Huka? ¿Cómo está Kurivo en el día de hoy? Es que hasta Villordo Está puxando con el termite Llevándose kills Yo creo que el que le banen Ivana a existence Le viene hasta bien Porque Villordo Cuando pique Ivana No juega tan bien Como cuando lleva el termite Sí, sí, sí Con la 5-5-6 Es una locura Por completo Villordo Uno de los mejores Fragmites Que ha dado España Por detrás de Goha Vamos Yo no sé si me quedaría Con alguien más Con este nivel De matar con Zermite Me refiero Bueno Yorpu con Zermite También es curioso Yorpu con Zermite También es bueno Sí Pero no consigue tantos kills Yo creo O sea De hecho voy a mirar Un segundo En lo que empieza esta fase Ahora Os quito de momar techo Pero voy a mirar ¿Cuál de los dos Ha matado más? Rainbow Six Spring Nationals De hecho luego Si no os pongo la web Por si queréis ver Estas estadísticas Están maravillosas ¿Hay Valkyrie? ¿No hay Valkyrie? Te digo quién ha matado más Mientras preparan la fase Hablamos de kills ¿Dónde está Villordo? Villordo ha matado 101 personas Ha pasado de las Tion Frags ¿Dónde está Yorpu? ¿Yorpu? 93 Han matado más Qué curioso No sé en cuántas rondas 151 para Yorpu 135 para Villordo Con 20 rondas menos Ha matado A unas 10 personas más Cuidado con este Villordo Qué curioso No, qué curioso Villordo con menos También te digo que Villordo Suele tener más efectividad Como smoke Dentro del punto Que como atacante Es algo en lo que suele destacar Un poco más Villordo Mientras que Yorpu a lo mejor Sí que está algo más balanceado No sé O sea Yorpu sí que es cierto Que es un tío Que le vas a ver Cometer pocos errores En general Villordo es algo menos Constante Pero cuando tiene momentos De generalidad Es que te saca una ronda El solo Es una auténtica locura Están ahí en ese punto Yo creo que equilibrados Pero Desde luego Cada uno le aporta a su equipo Quizás lo que necesita ¿No? En un equipo tan Locos de lame Como es Heretics Que son todo bestias Tener a un tío más calmado Como Yorpu Es que si tienes Si en vez de Yorpu Tienes ahí A otra bestia de lame Como lo cuadras Y no puedes No te entran Bueno Te voy a decir Que 4-1 De momento Para el equipo De Existencia Absoluto en esta ronda Esta es la ronda Del punto de inflexión Es decir Si esta ronda En Cachimbas Existencia es capaz De sacarle Igual que la sacaron En las rondas anteriores Tienen medio partido ganado Porque por mucho Que las defensas Se tienen mal Siempre puedes intentar Dar el susto En un par de rondas Ayer le hizo Ayer le hizo un parcial De 5-0 Notorious Legend Bueno me refiero 5-0 Y luego Existen Salvo la última En bares Dentro del tiempo Reglamentario Y una más En overtime En bares En defensas Me refiero Que están defendiendo Muy mal Juka que le espera Juka que le ve Juka que le mata Leon al suelo Madre mía O sea Lo de Juka No tiene ningún tipo De sentido Juka es un tío Con una capacidad Individual Doing game sense Porque muchas veces Se habla de lane De Juka Pero De como siempre Tienen timing perfecto Porque luego Timing perfecto Ya ya Lo tienes que tener En la cabeza No sé Si es algo Que tienes que tener Muy en cuenta Y como te decía 4-1 Si Existen es capaz De sacar esta ronda Van a tener Gran parte del partido Hecho En cambio Se van 4-2 Y podemos decir Que el partido Está bastante igualado Todavía Que Existen Va a sufrir En esas defensas Y de momento Bueno Existen Que continúa Ahí se meten Entramos hacia el punto Kuribo que está cubriendo todo Juka que se lleva una más Solamente queda Zephir Está Zephir Viniendo desde esa escalera No venía Y del pasillo de L Va a ser Un 5-1 Con otra ronda perfecta Fueron perfectas La ronda sobre cocina Y esta última Vaya papelón En esta primera mitad De Existen Que quiere vengar A Dritanko Que quiere vengar Al otro equipo español Tendrá que hacer Una única ronda Para llevarse punto de partida Adonai Estamos hablando De un equipo Como es Emsis Un auténtico equipazo Un equipo que juega Nationals de Francia Un equipo que está siempre En esas zonas altas De este clasificatorio Y ahí están Adonai De momento Ganándoles 5-1 Si, si, si Dritanko Que de hecho También estará jugando Junto con Heretics Y junto con Como era el otro equipo Que no se hijo El que tenía Gran parte de Efficiency Efficiency mix Bueno, no podemos decirlo Igual que tampoco podemos decir Bah Claro, como no dijimos Bogotáfona Ya siete veces ayer Canary Fly Que también está En ese bracket inferior Que lo estaba fijando A tope Samu Confío en vosotros Vosotros os lo he dicho ¿Vale? Y bueno Y sobre todo Eretic que está Contra Trokut Que era este equipo El que ya se enfrentaba Existence Y... Ahí va Alkira Ahí va Alkira Ahí va Alkira Vamos a Mardron Vamos a Mardron Vamos a Mardron Vamos a poner De hecho en el drone No era que quizás Ah, Alerion Contra quien está De Lid and Company Ya les ganaron De Lid and Company ayer Así que debería ser un partido Que pudiesen ganar Con algo de facilidad Sí, se enfrentaron Y de hecho un rival También que tienen en el loser Era otro que ya habían ganado En la planta superior En la planta superior Sí En ese bracket superior Creo que la audio de Adonai Ya está mejor No veo a nadie quejándose De momento sí que parece Va bien, ¿no? Yo lo que he estado viendo Lo he estado viendo muy bien No lo sé Creo que de audio Parece que no se queja nadie Parece que de frames Ya está solucionado Es que macho Os ponéis muy nerviosos Con nada, ¿eh? Joder Eh... De verdad Algún día Adonai De verdad La agencia no se da cuenta De que nosotros estamos aquí Nosotros poniendo el pechito Por España Tú y yo Adonai Nuestro pecho bien peludo Ahí por España Vale, te digo que yo también Lo disfruto, ¿eh? Hombre, obviamente Yo esto... Es que estos clasificatorios Yo lo he dicho muchas veces O sea, yo los doy Porque es que si no Lo estaría viendo Claro Es que es así O sea, si no estaría bien Y si no lo damos nosotros A lo mejor no hay alguien Que lo esté dando Obviamente MC sí Lo va a estar dando Algún streaming francés Pero... Si no Ya, pero verías Verías solamente equipos españoles Enfrentándose a cosas como Salamander Que siempre está streameado Cuando se enfrentasen a Vangar Cosas así Partidos que digas Wow Aunque Sí que es cierto Que después de los primeros clasificatorios Los equipos españoles En especial El trío que quizás más opciones Tiene de entrar A... A Challenger Giants Dritanko Ahora después del fichaje internacional Existen Genetics Han ganado mucho el respeto De la gente Adonai Sí, se han ganado el respeto Y sobre todo de cara internacional Para la hora de encontrar Parax y todo eso Es algo que se acaba notando Y es que al fin y al cabo Te acabas haciendo un nombre De momento que está defendiendo Este equipo de Sist Es la primera defensa en Jukas Es la que vimos intentar En más ocasiones Ese punto anterior Yo si te digo la verdad Ayer me quedé con ganas De algo más ¡Mira Wispy! ¡Ay, co! Ahora está Jukas Para refragear Bien, Jukas Qué atento Hay otro todavía En esta zona exterior ¿Te quedaste con ganas? ¿De qué Adonai? De que el equipo de Sist Jugase algo más agresivo Este tipo de coordinación Que estamos viendo Por parte de Wispy y Jukas Es algo que yo echaba en falta Y que intentase buscar Más esas kills No era que acaba de matar A Wesker de nuevo En la posición Que quizás peores recuerdos Le trae Que es esa zona de cocina Sigue Jukas esperando Le acaban de disparar Desde fuera Y la posición de Jukas Es complicada Cuanto menos Jukas está ahí ahora mismo Para ganar tiempo Además hay un Jack al piqueo Eso sí Se queda sin tiempo Precisamente el equipo de MC Recordemos que la defensa Es en la planta superior Tampoco le queda mucha utilidad A X-Sistent No estaban jugando Con demasiada utilidad Tampoco Jukas Que ahora mismo Es el que quizás Más trabajo tiene Junto con Kuribo Que Kuribo Y Villardo Están aguantando ¡Kuribo! ¡Qué tortón! Le acabo de pegar a Leon Acaba de barrer el suelo Con la cara del francés Esa baja es importante Porque era el único Que si no me equivoco Estaba en ese balcón El resto Es muy inteligente Volviéndose al punto dentro No hay nadie fuera de ese balcón El punto ahora mismo De Jukas es de Kuribo Y desde ahí con esa AK Es muy buena Pero que no hay nadie Ni cerca del punto Que es que el único Que estaba cerca Era Leon Ahora viene Noera Buscando a Jukas Me lo pongo en él Porque creo que se va a llevar el dolor No, se lo va a llevar Noera A dos para tres Pero les quedan 35 segundos Corre ya Noera Para intentar subir Por la escalera de maletas Veremos que intentan Tanto Kuribo como Villardo Los dos con la idea de aguantar Ya Villardo gastando los humos Colocando los humos estos de Sé que me vais a venir Sé por dónde Me quedan 30 segundos Les sobran humos Veremos cómo los decide gastar Zephyr subiendo ya Hacia la zona de Aqua Noera Cruzando por el pasillo de él Cortando la rotación Si consigue matar a Noera La ronda ahora mismo Es de existence La posición de honor Igualmente es buena Puede hacer bastante daño Y Kuribo aquí ya lo hemos visto En infinidad de ocasiones Pues va a salir Kuribo agresivo Pilla a esa Nomad Se queda tocado Pero consigue la kill Zephyr que se come Ese humo Tiene que atravesarlo Veremos qué hace Noera Cruzar a Kuribo Se va a llevar con la pipa Noera Salir con la escopeta Las rondas por existence Punto de portina Cómo lo aguantaron Tanto Kuribo Como Villardo en el punto Madre mía Cómo lo ha conseguido aguantar Kuribo y Y Villardo Tremendo el Kuribo Que estamos viendo En el día de hoy Si otras veces Kuribo Sale un poco más desapercibido Si otras veces Kuribo Hace gears cortando Alguna que otra rotación Entrando al punto Cuando hace falta Intentando realizar el push Pero sobre todo Droneando y dando información Hoy Kuribo Está consiguiendo Una cantidad de open kills La kill que consigue Jugando agresivo con el dock Sobre el jugador de balcón Y que le permite Meterse dentro del punto Ha sido una kill Que ha dado 75% de la ronda Pero que ha matado con la pipa A Noera Era el jugador Que ya he dicho Tiene la ronda en su mano Estaba cortando por el pasillo de L Si entraba por ahí Se llevaba a los dos Porque Villardo Estaba cubriendo la plantada Desde la zona de agua Villardo No podía hacer nada Y justo se cruza Kuribo Con este dock Para llevarse la kill Por cierto Ahí va el kill Así que mamar drone Y Espectacular Existence Qué manera de limpiar Y qué manera de aguantar Ya digo La kill con la pistola De Kuribo Es oro Tremendo Tremendo Kuribo En todo el día de hoy Tanto en las rondas de ataques Como en esta ronda de defensa Que de momento Pon a Existence En una de las mejores situaciones Que ha tenido En este mapa de Litoral Primera ronda en defensa Que gana en el día de hoy El equipo de Existence 100% de victorias Podríamos decir Para Existence en defensa Hasta ahora Y lo van a intentar En esta ocasión En el punto de bar Por cierto Por cierto La gente está diciendo Que contra quién Está jugando Existence Que quiénes son estos Ayer Este equipo Le ganó a Tritanko O sea No vamos a quitar mérito A nadie Es un equipazo Este equipo de MCs Y ahora vamos a ver Desde el ataque Si son capaces De sacar alguna ronda más Pero este equipo Adonai Lo sabemos Es uno de los favoritos En entrar en Challenger League Es un equipo Que siempre acaba entrando En Challenger de hecho De una forma de otra Es que Rafale Cefir Y Lyon Tienen experiencia En Pro League Que no es en Challenger Que es un equipazo Lo que pasa es que Existence Está pegando un auténtico repaso En este mapa territorial Todo el mérito para Existence Que están a un paso De colarse en la semifinal De winners Y ya sabemos Adonai Que llegar por winners A la final Es decir Ganar semis Ganar final Y quedarse ya en la final decisiva En los anteriores clasificatorios Siempre ha supuesto Llevarte la plaza Te da mucho más tiempo Para prepararte el partido Te da mucha tranquilidad El rival contra el que juegues Lo vas a tener mucho más estudiado Es que es una ventaja Fundamental Aguantar en ese winners No, un equipo de Existence Que de momento Tiene todo al arte De conseguir llevarse esta De primera kill Que está consiguiendo Creo que era Wesker ¿No? El que se la ha llevado Sí, Wesker sobre no era Espérate, te vuelvo a cambiar Porque si me dices Creo es que no lo has visto Ahí está Joder, tío Las cámaras Voy a estar atento A ver si Wesker Saca el cacharrito Porque lo quiero quitar Pero Aquí tenemos a un jugador En la planta superior Si no me equivoco Es Lyon Lyon Que va a intentar Buscar finalmente A este Wispy Wispy que tiene una posición Muy comprometida Con ese escudo Escudo que dentro De poco no hay Ahí tiene que ganar tiempo Y tiene que intentar Picar cuanto menos pueda De hecho ha muerto Kurivo Que estaba corriendo En la planta superior Ahora Huka Que se lleva una más Esto que se puede acabar Aquí 4 para 3 Vendaja numérica Esto es lo que echaba yo De menos de Huka Que estuviese correteando Por el mapa De esta forma tan agresivo Que dejes a Wispy solo Wispy puede trabajar bien Enfrentándose a un jugador En una posición tan complicada Pero bueno Rafale que le termina Ganando el tradeo La ronda que de momento Está en manos de Huka Y la posición de Wesker Que sigue siendo buena Pues Huka Que sigue corriendo Como tú le pedías Por el mapa Ya va a asomar en agua Creo que no hay nadie Por ahí Rafale que está En oficina Está colocando Todo su save job No va a poder salir agresivo Kop Que es el jugador Encargado de limpiar Toda esta zona de entrada A punto Zephir Que es el que tiene los humos Debería estar llegando ya A la posición de Rafale No me parece nada interesante Sobre todo porque Ahora sí Pero lo dicho No podía apoyar De ninguna manera Sus compañeros Wesker que sigue por cocina Huka que está en la planta superior Villordo Va a asomar por cocina quizás Va a asomar por cocina ¿Tú crees? No, bueno Parecía que podía Intentar salir por esa zona Pero es que MC Creía que hacía una rotación Hacia esa zona de alfombra Pero igualmente Sí que parece que Rafale está intentando Ganar todo el piso superior De momento El problema que está teniendo En 6 en el ataque Es el tiempo No están siendo capaces De aguantar nada Les quedan 30 segundos Y tenemos A Rafale en una ventana De bar azul De bar rosa A Kop en otra Y a Zephir En el patio Zephir que puede morir ahora mismo Wesker que asoma Va a acabar con la vida De Shai Que ahora sí van a matar a Wesker Pero tiene que estar rápido A Juca Veremos que sale desde el pasillo Solamente queda Villardo con vida Villardo 1 para 1 Contra Zephir Y está Wesker tirado Pero tiene control de esas edad No es que ahora mismo Es una cámara No sé dónde Le está esperando Villardo El timing que no es bueno ¿Sabe dónde está? Veremos si la aguanta Tiene que No pusiera a ese jugador Que le va a estar esperando ¡Saca la escopeta! ¡VILLARDO! ¡Exclamación Abelardo! ¡Exclamación! Lo que queréis en el chat Sobre todo para celebrar Esta victoria de existence Que seguirá después De un 7 a 1 A MCs En el winner bracket Brutal Adanae ¿Qué más se le puede pedir A los aliens? Uff Madre mía El equipo de existence ¿Cómo comienza este mapa De litoral? Increíble lo que acaban De demostrar Si bien es cierto Que ellos eran los que Decidían empezar en ataque Si no me equivoco Han sido ellos Los que han hecho esta elección Acertada cuanto menos El 5 a 1 Que consiguen en ataque Es espectacular Y un MCs Que también diga